Hey Marco, no pegue tan fuerte bro Tiro barro like Snoopy Tú me vayas en mi cama, ay soy stupid Acompañado de mi grupi Ya, te ha desarmado, te saco la Uzi Tiro barro like Snoopy Ya, tú me vayas en mi cama, ay soy stupid Acompañado de mi grupi Ya, te ha desarmado, te saco la Uzi Caminando por la street voy drogao Y en el bolsillo solo tengo prensado Esa cadena que tú tienes prestado Fumo de eso y me pongo re pesado Caminando por el barro, esquivando los disparos Esos rappers los separos, yeah No se van cano, mano a mano Que si a ti yo me reparo, todo se lo deje claro, yeah Caminando la ciudad yo voy drogao En el bolsillo solo tengo prensado Esa cadena que tú tienes prestado Fumo de eso y me pongo todo pesado Con mi hierro la pudrimos, donde pisemos Mi cadena ya la quisiera tener en tu cuello Te corto la droga guacho como un camello Tratan de tener el flow pero lo tienen sueño Se la aplico izquierda y derecha cual McGregor Ando pisando el barrio con la night blanca Ando tan tranquilo corriendo ni se manchan Esos giles miran como brillan corte re pesado Pero con el marco y yo los dejamos caos No nos pueden acá ni parar Sabiendo raperos como yo los vengo acá a matar Porque andamos like Snoopy, like Snoopy en la mitad Guara Porque tiramos todo esto Esto es el flow de verdad en los versos Tú más ahí en mi cama, I so stupid Acompañado de mi groupie Todo es armado, te saco Uzi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!